De inmediato hacemos contacto telefónico con nuestra corresponsal en Honduras, Regina Osorio, para ampliar la información sobre el asesinato de los periodistas Bayardo, Mayrena y Manuel Juárez. Según los medios locales, los comunicadores fueron acribillados hace solo unas horas en el departamento de Olancho. Regina, bienvenida, escuchamos tu reporte. Sí, buenas tardes, buen día. Aquí lamentando el asesinato de otros dos compañeros más de los medios de comunicación, José Bayardo, Mayrena y Manuel Juárez, quienes se conducían más o menos entre las dos y media de la mañana, se conducían de la ciudad de Juticalpa hacia Catacamas, en el departamento de Olancho, departamento donde así es oriundo el presidente Celaya y el presidente Pérez Lobososa. Ellos fueron atacados como una emboscada por hombres fuertemente armados que se conducían en otro automóvil en marcha. El compañero Mayrena murió en ese mismo instante y el colega Juárez fue trasladado de inmediato a un hospital cercano donde se trató de salvarle la vida, pero penalmente se nos ha marchado. Esto preocupa aún más a todos los medios de comunicación en Honduras, ya que se está atacando contra la libertad de libre expresión y el derecho que tiene el pueblo hondureño de ser informado. Todo esto está causando mucha preocupación en los diversos sectores a nivel nacional debido a los atentados que están sufriendo los compañeros periodistas. Regina, ¿se tiene conocimiento de quién o quiénes podrían estar cometiendo estos asesinatos contra los periodistas en Honduras? No, realmente no se tiene ninguna información sobre los asesinatos, los atentados que se han hecho contra ya cuatro o cinco compañeros periodistas. No hay realmente información ni parte de la policía ni de otros organismos de derechos humanos que informen de qué es lo que está pasando, por qué se está tentando contra la vida de los compañeros de los medios de comunicación. Regina, ¿hasta ahora ha habido algún pronunciamiento por parte del gobierno? Realmente, solo en una ocasión se refirieron al atentado que sufrió una compañera, Carol Cabrera, que era defensora del gobierno de facto. Sin embargo, cuando se ha atentado y se han asesinado a los otros compañeros, ninguna organización del Estado ha condenado estos asesinatos. La verdad es preocupante porque vivimos en un país en completo estado de indefensión. Todo el pueblo hondureño sabe si es tarde, pero no sabe si va a regresar a sus hogares debido a la criminalidad y a la situación de indefensión a todo nivel en esta nación. Regina, ya para finalizar este contacto telefónico, ¿qué ha dicho respecto a la Asociación de Prensa de Honduras ante estos hechos criminales? Realmente, hasta el momento no se han pronunciado. Estamos esperando que en las últimas horas emitan comunicados fuertes condenando y exigiendo el esclarecimiento de estos asesinatos. Regina, muchísimas gracias por la información. Nos mantendremos en contacto. Gracias.